La tiró y falló, Sosa se va ponchado, tercero de la entrada Cero carreras, cero hit, no hubo error, nadie quedó en circulación Siete completas en el corral de los toros, leones cuatro, toros dos Adelante señor director Nogoski que encuentra las bases vacías Hay un leve enfrentamiento aquí, entre Nogoski y el lanzador, Gerson Bautista Un intercambio de palabras, se vacían los banquillos de los equipos Ahí sale Bautista, agarrado Hasta Navarro que nunca lo había visto discutiendo, lo veo ahí diciendo, se queja de algo Hace rato que el juego, los ánimos están un poquito elevados Ha habido intercambio de palabras entre los lanzadores y los bateadores Partido que se mantiene, cuatro carreras por dos, ganan los leones del escogido Hay dos strikes para Nogoski, quien era que estaba bateando, cual va a ser la decisión Mire, sale Joan Quesada, que es bastante alto, no sé si lograron verlo en esa toma Sobresale en el grupo Vamos a ver ahí, que es lo que se... Que es lo que se ve, bueno Lo que parece es que Bautista Tuvo un intercambio de palabras Con Nogoski Ahí estamos viendo repetición El Cache trató de intervenir Pero no hubo... Vamos a ver... Hasta ahí llegó la conversación Tratando de mediar Los ánimos un poquito Ustedes saben, elevados Entre Bautista y Nogoski Nogoski que Tiene su historial en la liga Tiene su historial Pues esta liga es así Los ánimos son elevados Ahí está, sale entonces Bautista Debe venir un nuevo lanzador por el escogido Y vamos a ver cuál es la decisión Que toman los árbitros con Nogoski